Bueno y ahora sí, muchísimas gracias Emilio y como decía por ahí dicen las malas lenguas y la mía que no es tan buena, eres el mejor. Claro que sí. Señores, recordamos que ayer pues tuvimos la primera parte de lo que fue la entrevista en la casa de Salma Rishani. Ayer habló su papá sobre todo lo que fue o lo que ellos pasaron en esta situación, lo que aspiran y esperan y cómo han luchado por contrarrestar esta situación familiar y emocional y también económica. Pues hoy vamos a ver a Salmita dentro de su hogar como usted nunca antes la había visto, donde con todo y cáncer, señores, ella nunca ha perdido la candidez de la niñez y esto es lo que yo he querido plasmar con esta entrevista. Vamos a ver a Salma en su casa, con su familia, diciendo y haciendo cosas como lo saben hacer los niños. Adelante Salma. Oye Salma, entonces cuéntame cuándo fue tu experiencia de cantar con Carlos Vive y también vive que estaba con Chino y con Nacho. Sí. ¿Cuál de ellos te gustó más? ¿Te gustó alguno o no? Los dos. ¿Los dos? Y que los vive. Yo los vi, están lindos. Y cantan bien, ¿no? Sí. ¿Y tú te sabes alguna canción de ellos? ¿De quién? Carlos Viejo o Chino y Nacho. ¿De Chino y Nacho? No, me dicen muchísimas. ¿Y cómo haces tú para aprendértelas? Las escucho. ¿Me puedes regalar un poquito de una canción de ellos? ¿Ah? ¿Cuál es tu angelito? ¿Cómo es esa? Sí. Ay, si te la sabes. Tengo. Pena, por Dios. Mira. Y de Carlos Vive, ¿cuáles son tus cantantes preferidos? Varones. Varones o niñas. Varones. Carlos Vives, Chino y Nacho, Rifonsi. ¿Cómo se llama el que? ¿Qué es que tú seas? ¿Cómo dice la canción? Que no me acuerdo. Quiero que tú seas princesa de mi... Eso. David. Ah, no, David. No, ese se llama Víctor Muñoz. Víctor Muñoz. Ajá, con la canción de mi princesa, ¿verdad? Esa es bellísima. ¿Cómo dice, mami? Esa me gusta. Hasta, hasta de pequeña, me gustaba de pequeña. Y ahora de grande. Y ahora de grande. ¿Cómo dice esa canción? ¿Tú te acuerdas? Quiero que tú seas princesa de mi corazón. Quiero ser un sapo que vestes solo por amor. Pero el que de verdad quiero conocer a Shakira. Ajá. Ay, yo te vi bailando la canción de Shakira. Ay, a Katy Perry. Y Katy Perry. Katy Perry también. Me cantas un pedacito de una canción de Katy Perry. De Rard, ¿cómo es? You're gonna hear me roar. I got the eye of the tide. The fire. Dancing through the fire. Miss, I am a champion. And you're gonna hear me roar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. You're gonna hear me roar. Sam, la mirad. Ese es mi sueño, de verdad. Sam, la mirad. Ese es mi sueño, de verdad. Sam, la mirad. Ese es mi sacolingua. Es tu sueño, papi. Es la verdad. Y si ese es tu sueño, papi. Hace lo que sea, ¿verdad? Ese es mi sueño. Mi sueño. Pa' que baile guaca guaca con Shakira. ¿Pero quién lo baila mejor, tú o ella? Las dos. Las dos lo bailan muy bien, ¿no? Porque uno de Chavira tiene que entrenar. Sí, sí, porque para seguirle el ritmo acá. Mira, mira. Ajá, mira. Y entonces lo quita. ¿Cómo dice? Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado. Pero si viene Camila, no nos deja dar fiesta. Ven, Camila. Camila, ven. Ven, Camila, ven. Ay, papá, se acabó pues el reportaje. Ajá. A ver, Camila. Porque Camila aquí es la terrible. Sí. Bueno, a Camila la regaña. Porque es terrible, ¿verdad? ¿Cómo le digo? ¡Camila! No. Y ella va al dedo y lo hace. Camila, no. Y ella hace también. Papi. No. Pero, papá, eso lo aprendiste por ti. Claro, lo aprendió por mí. ¿Verdad? No, Camila, no. Y ella hace, no. Así. ¡Mia! ¡Mia! Y alguna vez cuando yo me regaño, me baja el dedo así. ¿Sí? Mira, pone tú así. Así. Me baja así. ¿Para que no la regañes? Ajá. ¡Wow! Esta muchachita es terrible. Y me pega alguna vez. Camila, terremoto, Richani, le vamos a decir. Camila, terremoto, Richani. Camila, terremoto, Richani, ¿verdad? Sí. Desde el punto de vista, cómo nos hemos repartido nuestras funciones como padres, con Salma, los dos siempre hemos estado como padres, ¿no? Y con nuestros hijos. Desde el punto de vista médico y de las hospitalizaciones, como mis conocimientos de medicina me permiten ir un poco más allá, he tratado yo de permanecer el mayor tiempo posible con ella durante sus hospitalizaciones. Elizabeth, por supuesto, va todos los días, pero en la noche, ella siempre se regresa a pasar la noche con nuestros hijos, ¿no? El mayor sacrificio no hemos sido el de nosotros, sino el de nuestros otros dos hijos, sobre todo el de Calet, que yo digo que es un héroe, un héroe, ¿no? Porque un muchachito con 10 años, cómo ha entendido y cómo ha colaborado para poder nosotros tener mayor facilidad de atender a su hermana, ¿no? Es un niño maravilloso, nuestro hijo Calet. Bueno, el mensaje que queremos hacerle llegar a la gente es muy sencillo. Número uno, hay que creer en Dios sobre todas las cosas. Él es el único que puede darnos la fortaleza espiritual que se necesita para atravesar en esto. Apoyarse en la familia, apoyarse en los amigos y tener muchísima fe. Porque con eso se da el caldo cultivo perfecto para que los milagros ocurran. Y los milagros ocurren, y de eso damos fe. Tú fuiste la destinación, que era tan grande la ilusión, pero si te vas aquí, por así, la ansia de nuevo el corazón, se pone triste en la canción, que era tan grande la ilusión. Quiero, 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 o sea, sabes que, sí, claro, porque déjame decirte, no hay una vez que tú ves a esa niña y con esa candidez que nunca perdió durante la lucha en contra de esta terrible enfermedad. Su familia fue un apoyo. Ellos lloraban escondidos en los pasillos para que ella no lo viera, porque obviamente como padre, tú sabes que, y más él que era médico, que no tenía nada garantizado. La lucha fue sin coartada, o sea, no había dónde esconderse. Teníamos que combatir el cáncer. Es una situación bien difícil y parece mentira que en esta, porque tengo gente bien cercana, niños que están en Venezuela con leucemia, con diferentes tipos de cáncer y que están buscando cupos en ciertas instituciones acá en los Estados Unidos. Y es increíble cómo la familia se une en estas situaciones, que por lo contrario podríamos pensar que en una crisis de ese tipo emocional, pues cada quien se dispersara por el estrés, pero por el contrario, hermanos, tíos, abuelos, todos se unen para luchar por lo mismo, ¿no? En el caso de Salma, cuenta con la bendición de que se curó, está prácticamente curada. Hoy 19, le toca la última pastilla. Salmita, estamos así contigo. El papá nos está siguiendo por todas las redes, Caled, muchísimas gracias. Y lo que definitivamente, y lo que se quería enfocar con esto es, la vieron como nunca antes la habían visto, fuimos el único medio que entramos a casa de Salma Rishani y eso, pues, nosotros se lo agradecemos de corazón que hayan compartido este tiempo precioso, el dejarnos entrar en su familia, de abrazarlos, el de sentirnos ustedes entraron a la sala de Salma Rishani. Nadie, ellos nunca habían dado una entrevista en la Salma. Y como ella se comportó, fue ella, fue niña, vivió y ustedes lo vivieron con ella. Bueno, al principio con mucha pena, pero ya luego se lo olvidó. No, porque ella, si la siguen por las redes sociales, que es su papá quien maneja la cuenta de Instagram, Dr. Caled Rishani, así lo consiguen en Instagram. Allí ustedes van a seguir la historia desde que Salmita fue diagnosticada y cada uno de los pasos que vivió en esta terrible historia, pero que lo superó. Y tenemos, ustedes, si nos siguen a través de la página de Mira TV, Florida Central, señores, tenemos los cortos que hicimos a través, que obviamente no podíamos ponerlo todo aquí hoy en la pantalla, pero puede ser, todos los bloopers, todo lo que ella hizo, lo van a ir teniendo, ya miles de views tenemos en esta contienda que hemos hecho para apoyar a Salmita en su pronta recuperación, total recuperación. Qué bueno por Mira TV, Clara, y por el mensaje que quieren hacer llegar al mundo entero.